Mesitas de madera, sillitas, bolillos, banquitos, entre otras cosas, son las que elabora de forma artesanal desde más de cinco décadas el señor José Miguel Figueroa Cimentel, de 81 años de edad y es originario de Navajoa. Pues salgo a la calle y me vengo ahí cruzando calles, ya llego a este punto aquí, es el punto que tengo aquí, ya tengo más de dos años aquí. Pues mi carro es de dos llantas delgadas que es la bicicleta, sí pues ahí como se puede, ahí las acomoda, es que trae mucho volumen, vengo con cuidado equilibrándola y cuidándome y cuidándome de los carros también. Señaló que todo el tiempo lleva a sus artesanías a bordo de su bicicleta. Pues salgo más o menos como a la de las, cuando no estoy fabricando ahí, salgo más temprano de las ocho para adelante. ¿De la foto regresa a su casa? De despuesito de las seis. Es así como José Miguel, quien es padre y abuelo, pone el ejemplo a las nuevas generaciones, de que cuando se quiere, se puede. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias.